Esa es la plataforma de águeres y jaguares, no sé si han escuchado que el maya o a los mayas le dicen que era practicaban el canibalismo, no sé si han escuchado algo por ahí, por eso Mel Gibson toma esa información y hace un desbaranguste con toda la cultura maya, pero por esa representación, ven amigos, miren es un jaguar, si lo notan, aquí lleva en la garra un corazón y este es un pájaro, es un águila, que también en la garra lleva un corazón Rodrigo Delán decía que los mayas eran caníbales, pero hoy la representación es distinta, la interpretación es distinta, son las dos culturas, no hay águilas en Yucatán, Toltecas, jaguares, mayas, representan la sincronización de las dos grandes culturas, Toltecas.